Hola, aquí estamos en Palas de Rey. Este es el albergue Benito. Gracias a la red Intermas y el Wi-Fi que tenemos, nos podemos contactar con los pelegrinos que vienen a hacernos la visita. Ya tenemos un año trabajando con ellos y estamos muy contentos. Y queremos seguir sirviendo a los pelegrinos que nos visitan. Muchas gracias a todos los que nos han visitado y los que vendrán. Intermax Technology. ¡Llegamos a ti!